Vamos ahora a constar una historia muy linda, que es lo que Nora trajo hoy, que es un tema, vos vas a decir, que si a mí me sacan una gota de sangre y me determinan mi gen, y a todos los que están acá le sacan una gota de sangre y le determinan su genética, yo puedo saber si en este grupo poblacional tal vez hay una tendencia a tener algún tipo de enfermedad. ¿Vamos por ahí? Así es. Vamos por ahí. Pero previamente te lo va a presentar Nora en el Instagram de Médicos de Familia C9 y lo vas a volver a ver y después vamos a charlar con ella, que para mí es un lujo. Hola, soy Nora Bar y hoy vamos a hablar del programa Poblar. La enfermedad de Chagas afecta más o menos a 6 millones de personas solo en América Latina. Pero a pesar de estar en contacto con el parásito que la causa, el tripanosoma cruzi, las poblaciones amazónicas casi no la padecen. Los nativos de la India, por su parte, tienden a desarrollar diabetes más jóvenes y con menor índice de masa corporal que las personas de otros grupos étnicos. En Chile se detectó que por cada punto porcentual de incremento en la ancestría mapuche, se registra un 3,7% de aumento en la mortalidad por cáncer de vesícula. ¡Qué extraño todo esto! Bueno, estos ejemplos, y por supuesto muchos otros, revelan la importancia de conocer el acervo genético de las poblaciones. Tanto para estimar el riesgo que padecen frente a las enfermedades, como para evaluar el efecto de terapias y fármacos, y en especial para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Sin embargo, hasta ahora, todos los datos genéticos poblacionales con los que se cuenta provienen del hemisferio norte. La buena noticia, hay una buena noticia, es que después de una década de gestación, a principios de este año se lanzó un biobanco que permitirá trazar el mapa genómico de la Argentina. Y este es un instrumento que tienen muy pocos países. Su nombre, Poblar. Seguimos con Cosas Buenas. Vos te das cuenta que tenemos todas buenas noticias, es increíble. Hay, hay, hay buenas noticias también. Hay buenas noticias. Qué interesante esto, Nora. ¿Cómo lo describirías un poco más? O sea, explayándote un poco más. Claro. Esto empezó hace como 10 años. Es una iniciativa de investigadores del CONICET, en particular de Rolando González José, desde Puerto Madryn. Y ellos, justamente, viendo que los mapas genéticos, poblacionales, ¿no? No individuales, sino de una población entera, todos tenían datos del hemisferio norte. Y se sabe que los tratamientos, los fármacos, afectan de distinta manera, de acuerdo a los genomas, digamos, a la constitución genética de cada uno. Entonces, bueno, empezaron a pensar y a promover la idea de que la Argentina debería tener su mapa genómico. Así como tenemos mapas de los ríos, tenemos mapas de las montañas, de los campos, de todo, ¿no? de las ciudades. Pero no conocemos la ancestría genómica de los argentinos, que es muy variada, porque hay un grupo que viene de Europa, hay un grupo que viene de los pueblos originarios, hay grupos que vienen de migraciones más recientes, realizadas durante el siglo XX, y todo eso influye en nuestro riesgo de padecer algunas enfermedades, otras menos, como estábamos contando al principio. Entonces, bueno, trabajaron mucho en eso, se interiorizaron de cómo había distintos bancos en el resto del mundo, como decíamos, todos del Ecuador hacia arriba, porque todos los bancos genéticos eran del hemisferio norte, que es distinta la ancestría genética de esas poblaciones. Y entonces, por suerte, este año, ¿qué es lo van a hacer acá en la Argentina? Y en una sesión que fue histórica, porque estuvieron los 24 ministros de salud del país, y los 24 ministros o secretarios de ciencia de salud, y todos acordaron lanzar este proyecto Poblar. Lo que pasa es que la ciencia no debe tener guirieta, y es así, es importante. La verdad está, es increíble todo esto, o sea, es que hace 20 años, yo te hacía investigación básica, investigación, el cual, con pacientes, para probar medicamentos, pero es que por eso se vendieron. Cuando vos venías a pacientes, ingresabas en el protocolo, te sacábamos sangre, y te pedíamos un consentimiento para poder estudiarte genéticamente. Entonces, nosotros teníamos una población de saber los genes, por ejemplo, yo voy a Mendoza, o a Santiago Legero, te lo explico así, más sencillo, voy a Mendoza, y le hago los genes de todos los mendocinos, que vienen de los italianos, vienen de los españoles, vienen de los aborígenes de Mendoza, o de Malargue, y lo voy buscando. Y yo puedo determinar, a través de ese mapa que dice ella, que dice Nora, qué probabilidad de tener enfermedad va a tener Mendoza, qué probabilidad puede llegar a tener. Eso es. Vos me vas a decir, claro, la industria farmacéutica está tremenda, porque, ¿qué hace? Dice, yo voy a investigar medicamentos para este grupo, y no voy a invertir plata en otro lado. Eso también pasa. Pasa. Los datos genéticos, en general, son sensibles, porque, conociendo tus datos genéticos, como uno puede saber si tenés más riesgo de ciertas enfermedades, si te vas a enfermar temprano o no, bueno, uno podría decir, conociendo eso, un empleador podría decidir si darte un trabajo o no. Eso es verdad. Eso está bien. Es sensible. La palabra es sensible. Son datos sensibles, pero en este caso, además de que hay un consentimiento informado, por supuesto, todos los datos están anonimizados. O sea, en cuanto te toman la gotita de sangre, que a partir de eso se puede hacer conocer tu genoma, se separan los datos del sujeto que ofrece, del voluntario que ofrece su sangre, de los datos. Y además, todo está protegido por un software especial, que desarrolló también una fundación nuestra, que es la Fundación Sadowski. pegaste en el clavo terrible, porque vos imagínate que una empresa multinacional se instala en la Argentina. Entonces dice, yo voy a emplear, todo para un canal de televisión, voy a emplear a todos ellos, la gente que está acá. Pero antes le voy a sacar el mapa genético, para saber si se pueden llegar a enfermar. Eso no es ciencia ficción eso. Para nada. Y de hecho, digamos, en un grupo pequeño... Pensarlo me da escalofrío. En un grupo pequeño tal vez no sirva tanto, pero tenerlo en gran escala es muy importante, porque como decimos, puede dar información importantísima para la medicina que ya va llegando, que es la medicina personalizada, entonces, o la medicina de precisión. Entonces, este proyecto se lanzó, ya tiene seis nodos, aunque se puede ampliar, uno en Córdoba, uno en Posadas, uno en Jujuy, uno en La Plata, uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Puerto Madryn. Allí se va a recolectar todos los datos, van a operar como centrales, digamos, para tomar los datos, procesarlos. Y además, van a tener, y se puede hacer, gracias a que durante la pandemia, se importó un secuenciador genómico de última generación, que puede decodificar, o sea, leer el genoma de una persona, en 48 horas, con una precisión enorme. Dos datos, primero diste en el clavo con el tema de que te podés decir, yo te empleo, pero si tu genoma no es bueno, no te empleo, eso no es ciencia ficción y puede pasar. Pero por el otro lado, lo extraordinario que estaba contando Nola, es que yo puedo hacer una medicina de precisión, y una medicina genómica, en base a tu estudio. Si vos tenés una enfermedad tal, y yo te estudio tu genoma, te puedo decir, esta medicación te va a servir, esta medicación no te va a servir. Así es. En este caso, el biobanco lo que va a hacer son estudios así, de grupos de personas. De hecho, la primera, digamos, el primer lote de muestras que se prevé recolectar, es de 1.800 personas, y entonces, y se va a hacer con este secuenciador, que la precisión se le llama 30X, o sea, va a leer 30 veces el genoma para que no haya errores, ¿no? Va a ser como un metro patrón de los genomas de los argentinos. Fíjate lo que contó ella al principio, la India tiene baja, o sea, tiene, por un lado, son más flacos, y son más flacos, y tienen más diabetes. Comparativamente con otros lugares del mundo, a medida que son más gorditos, tienen más diabetes. ¿Qué pasa genéticamente en esa persona? Algo está pasando en ese país, en esa población de 1.500 millones de habitantes. Diferentes acá en la Argentina, que tenemos un crisol, judíos, cristianos, musulmanes, italianos, españoles, árabes, que es de todos lados de acá. Cada país tiene un mapa genómico particular, y entonces es muy importante no extrapolar los resultados de otros países, por ejemplo en Alemania, de Estados Unidos, que su ancestría genética es totalmente distinta. A mí me encantaría saber mi genoma, mi genética. Te digo la verdad, lo podés hacer, o sea, se puede, se puede, sale caro, pero lo podés hacer. Bueno, cada vez sale menos caro, porque pensá que para ser el primer genoma humano... Bill Clinton fue el que lo presentó, ¿no? Claro. Fueron 30 años de trabajo, y ahora 48 horas, porque claro, una vez que ya se tuvo ese conocimiento del primer genoma que se secuenció, se siguió trabajando, mejoró la tecnología, y ahora te pueden decir cómo es tu genoma en 48 horas. Lo hablamos acá con Nora una vez, ahora es increíble, antes, qué sé yo, cuando yo, Grace, mi mujer tuvo, mis hijos, llegaban mis hijos, no sabía si era varón, si era nena, no sabías nada. Ahora sacás una muestra de sangre, la mandás no sé dónde, y te viene con toda la genética del nene que tiene en la panza la señora. Es una cosa de locos, de locos. ¿Es así o no es así? Bueno, Einstein decía, nunca pienso en el futuro, porque llega demasiado rápido. Y es tal cual. Es tal cual, pero es verdad. Así es. Fíjate, es una cosa de locos. Si antes te hacían ecografía, toda la historieta, no sabías ni el sexo. Ahora te dicen, no te van a decir más o menos hasta el color del pelo que va a tener tu hijo, pero más o menos la pueden enganchar. Y es así. Pero sí, se saben una cantidad de características, vulnerabilidades, riesgos. No tanto como a veces uno imagina, ¿viste? O sea, no hay datos precisos. En general, lo que te dan son probabilidades. Pero sí, se saben muchísimas cosas. Entre otras, se puede saber si son portadores de enfermedades hereditarias. Me encanta hablar con vos, pero Maroto, me está diciendo por acá que tenemos un tape y que tenemos que ver de la gente que está trabajando en esto. Y espero que a vos también te guste la charla porque realmente es muy instructiva. Vamos a ver a la gente que está trabajando con esto. Estamos preparando seis grupos de investigación distribuidos en todo el país, seis laboratorios que saldrán a tomar esta muestra de referencia convocando a la población general a través de redes y medios de comunicación. El dato que va a manejar Poblar, el dato de cada voluntario, es totalmente anónimo. Es decir, que no hay manera de ligar la información genética que se va a tomar y que se va a estudiar con la identidad, con el nombre y apellido de la persona que donó esa muestra. Es un beneficio colectivo, es decir, es la participación en un proyecto nacional que le va a brindar a nuestro sistema de salud y a nuestro sistema científico una información valiosa que hoy no tiene. La Argentina tiene un territorio amplio, diverso, las estructuras genéticas de nuestras poblaciones son específicas. En ese sentido, Poblar empieza a dar los primeros pasos en disponer de este tipo de información para poder en el futuro generar medicina de precisión. Creo que pone un poco en cuestión cómo estamos conformados los argentinos. Cuando llegué me hicieron unas preguntas parecidas a las del censo, también como preguntas que tenían que ver con mi ancestralidad, si conocía, si tenía información sobre mi papá, sobre mi mamá, mis abuelos, mis abuelos, etc. Después me hicieron la extracción de sangre, que eso también fue muy cortito porque es muy poquito. Continuamos con algunas medidas, medidas corporales. Me siguieron preguntando sobre algunas cuestiones más de herencia de esto, de patologías. Y por último, me hicieron más preguntas sobre la alimentación. Qué maravilla, realmente qué maravilla. Es un orgullo poder mostrar esto, pero no te asustes, no es que te van a sacar del laburo porque tenés una genética que no va o sí vamos a hacerte con la genética la posibilidad de que tengas, que tengas de tratarte mucho mejor. Al contrario, por eso quienes quieran ser voluntarios pueden hacerlo, lo buscan poblar en internet. Allí hay un número de teléfono y pueden donar esa gotita de sangre, es un poquito de sangre muy pequeño, para contribuir a hacer el mapa genómico de todos los argentinos. Es un placer compartir con la mejor periodista científica que tiene la República Argentina. La próxima vez quiero luces y humo cuando salga Nora. Eso. ¡Plumas! ¡Plumas! Te lo mereces. Un placer. Gracias, Nora. Divina. Gracias.